¿Cuál es la situación de la situación de los equipos que están abajo? No podemos tener de cada gol tanta mala suerte, no podemos tener tantas expulsiones, tanta mala suerte de que balón te sale fuera del campo y que no se ve. Nos han pasado muchas cosas que en realidad no son normales y un día tiene que salir el sol, yo siempre digo que después de tantas cosas tiene que salir, el equipo está trabajando bien día a día y entonces tiene que llegar. Los árbitros también son humanos como los jugadores, los jugadores se equivocan también se equivocan los árbitros y eso es evidente. Yo os digo que a lo que le llevo de fútbol, pues la verdad que una pitada tan sonora, lo que ha pasado en Sadar, yo no me acuerdo que lo he vivido. Cuando las cosas van mal empiezas ya a pensar en todo, que si mano negra, que si esto, que si extradeportivo van así, que si ya van por otro lado. Yo la verdad que no creo en esto, Osasuna tiene que estar por encima de ello. Osasuna tiene que seguir empujando en el tema deportivo, tiene que seguir trabajando. Muy importante, que la verdad que muy importante, yo en lunes me he encontrado en una reunión y una persona me dijo, oye, vosotros lo que tenéis es que eso no tiene nadie. Y es verdad, al final la afición que tiene Navarra, lo que tiene Osasuna, no tiene nadie. Al final es un ímpetu contra todos los equipos que cuando vienen aquí, pues la verdad que es muy difícil jugar aquí. Entonces yo creo que esa es la manera de seguir remando todos, porque la verdad que estamos jugando contra viento y que estamos en una dificultad. Y yo creo que Osasuna se está encontrando en el momento más difícil de la historia, pero hay que sacar adelante este año como sea. Yo lo que digo es que no puedo garantizar nada. Nosotros estamos muy satisfechos con la dinámica y con trabajo de lo que está haciendo Mateo. Día a día se está intentando analizar en principio los errores que se están cometiendo y durante la semana se están haciendo correcciones para corregir estos errores que no pasasen. Entonces, lo que digo, el fútbol es, por eso es bonito, porque por eso es que nunca puedes decir, oye, que esto es lo que va a pasar, porque nadie no puede saber de lo que va a pasar si uno va a terminar. Evidentemente, evidentemente, el fútbol es que los resultados te condicionan y eso es evidente. Yo no voy a inventar aquí nada nuevo que os podría decir, porque ya sabéis que todo depende de los resultados. La situación, a ver, la situación personal, que os voy a decir, que al final son cosas muy, muy incómodas, primero, son muy incómodas. Las personas, yo entiendo de que al menos, dices, las declaraciones que se han hecho, yo creo que se han hecho muy fácil, muy fácil. Se han dicho muchas cosas, yo creo que fuera de lugar. Y bueno, ahí está el juez que va a investigar todo lo que ha pasado y que va a determinar. Entonces, yo me limitaría solamente en ello, nada más. La situación, digo yo, personal, es incómoda, es incómoda, porque al final dices, oye, es que te cogen, te llaman hora y media antes, dicen, oye, eres imputado, tienes que acudir con un abogado, ¿qué queréis que os diga? Entendéis al final de que es, digo, en el momento dado te estás encontrando en una habitación y dices, ¿qué coño estás haciendo aquí? Y bueno, eso es lo único que os puedo decir, mi sensación personal, ¿no? Porque aparte que os dije en aquel momento, es muy duro entrar en un juicio, bueno, un juicio en el Palacio de Justicia, es un juzgado, y es algo lo que es, es duro, la verdad que os digo, que es un día para mí, ha sido un palo, un palo muy gordo. No me he encontrado nunca en esta situación, ni podía haberme pensado de que me podía encontrar en esta situación, y que en la vida hay que hacer las cosas como hay que hacer, voy de frente, voy de cara, y la verdad que la situación, pues, ha sido muy incómoda para mí. Ya veremos, ya hablaríamos de ello, hablaríamos, ¿vale? Que yo digo que no quiero entrar en el tema personal, no quería hablar, porque yo pienso que ahora mismo lo que es más importante, el tema de Osasuna, el tema del primer equipo, el tema de permanencia, tenemos muchísimos frentes abiertos, la verdad, muchísimos frentes abiertos. Pues, este año ha sido y sigue siendo muy duro, muy duro, entonces, el tiempo dirá, el tiempo dirá. Lo que va a pasar, yo siempre digo, al final, lo que es más importante aquí es el club, no son las personas. Yo creo que, y vosotros lo valoráis, que Osasuna aquí no puede perder categoría. Osasuna tiene que quedarse aquí en segunda división. A partir de ahí, pues, yo creo que los males, pues, al final saldrá sol, tenemos que reconducir la situación con las personas que van a estar aquí y ya está. O sea, que yo digo que personas físicas no son importantes. Es importante la entidad y el club.